Así es, estamos cerrando la semana y vamos a tener nuestra conversación de todos los días aquí en Hechos AM. En estos últimos días hemos estado hablando mucho de la Asamblea Legislativa tras esta situación en la que hubo y hay allanamientos de la Fiscalía General de la República. Ha habido declaraciones de la Corte de Cuentas de la República, del Ministro de Hacienda, hablando sobre el tema de las supuestas plazas fantasmas en ese órgano de Estado, la Asamblea Legislativa. Algunos partidos políticos han hablado sobre el tema, pero nosotros le vamos a dar seguimiento aquí en este espacio. Pongamos un poco de contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. La Fiscalía General de la República advirtió que los funcionarios que hayan nombrado a personas en plazas fantasmas al interior de la Asamblea Legislativa o individuos que ocupen esos cargos de trabajo posiblemente cometieron los delitos de peculado y actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Luego de continuar revisando la documentación de la Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia Administrativa Financiera del órgano legislativo y realizar inspecciones de instalaciones en los partidos políticos, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Germán Arriaza, señaló que están analizando a las posibles personas que participaron en el cometimiento de ilícitos. El fiscal anticorrupción señaló que la investigación de la existencia de plazas fantasmas no está relacionada a ningún periodo legislativo y que las indagaciones están relacionadas al fenómeno como tal en una investigación que no puede casarse con tiempos ni con periodos. Investigamos hechos. De acuerdo con Arriaza, una persona que ocupa una plaza fantasma es la que está contratada para realizar una función, pero no cumple con los deberes que le competen por su cargo. El pasado 17 de marzo, la Fiscalía realizó una diligencia de registro en la Asamblea Legislativa en el marco de la investigación por la existencia de supuestas plazas fantasmas. La orden de allanamiento fue autorizada por el Juzgado V de Paz de San Salvador a fin de incautar la documentación, equipo informático, extracción de información para obtener elementos de prueba. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con los diputados del PCN, Raúl Beltrán Bonilla y el no partidario Leonardo Bonilla. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Muy bien, ahí tenemos parte ya de la cobertura que hemos hecho como noticiero Hechos a esta situación de la Plaza Fantasmas y también saludamos a nuestros invitados de esta mañana, Raúl Beltrán Bonilla y Leonardo Bonilla. Raúl, buenos días, bienvenidos a este espacio. Qué bueno que pueden venir a conversar con nosotros. Muchas gracias Manuelito, buenos días para todo el equipo, para los amigos que están en casa y que nos permiten también ingresar a sus hogares esta mañana. Pues listos para hablar del tema que tanto le fascina a la ciudadanía, a los troles, a los medios de comunicación. Listos para responder cualquier interrogante. Muy bien, Leonardo, buen día. Buenos días Manuel, buenos días. Un gusto saludar a la población saldureña y aquí dispuesto a hablar de este tema polémico del que creo muchos diputados han rehusado atender a esta entrevista y a otras también. Raúl, para usted, ¿qué es lo que está pasando con el tema de las plazas fantasmas? Usted dice que es uno de los temas favoritos de medios de comunicación, de troles, de todo el mundo, pero ¿qué es lo que está pasando desde su punto de vista? Bueno, lo que tenía que suceder está ahí, con sus altibajos, con las equivocaciones, vamos a contar la experiencia propia, que de una vez y para siempre hay que decirlo en este medio, Manuelito, como lo hemos, perdón, dicho en otros, que es saludable para el país, que bueno. Pero también aquí hay acciones de omisión, se entra, digo, tarde a verificar un fenómeno, una acción, un acto de corrupción, si así se le quiere llamar, o acciones de omisión. Porque se llega y qué bien por la fiscalía, ante una denuncia del sindicato, actúa de oficio, que es saludable para el país. Ahí, unos nos vamos a ir amarrados, otros nos vamos a ir contentos y felices, que no salimos manchados, pero mientras esto ocurre, el tenor general es que los diputados, los dipurratas, los ladrones, los mismos de siempre. Entonces, la gente disfruta con eso, en una sociedad donde estamos enfermos, muchas veces de sentimiento o de identidad. Pero digo, es saludable y que el que sea responsable, pague, porque no hay otra cosa más que saber que se hicieron las cosas de manera correcta, que la sociedad no dio la aceptación al trabajo que muchos realizaron. Entonces, eso es parte del folclor que vivimos, porque la Asamblea siempre será noticia, si continúa con las puertas abiertas a los medios de comunicación y a las investigaciones que se puedan realizar. Pero Raúl, este era un secreto ya a voces que se manejaba por años en la Asamblea Legislativa. Incluso usted en su accionar periodístico, seguramente lo debe haber mencionado más de alguna vez, el tema de las denominadas plazas fantasmas, los denominados batallón cobra, que solo llegan a pedir dinero, a cobrar, pero no a trabajar. Claro, eso es normal, partiendo primero de lo que es tradición, del rumor, porque El Salvador y nuestra sociedad mediáticamente se alimenta de la rumorología. Si no, no estuviese preso el youtuber, por decir algo. Incluso que le han caído casi 10 mil dólares en su cuenta. Creo que con Leonardo y que quedamos desempleados y a buscar trabajo, vamos a abrir una cuentecita para ver si alguien nos quiere ayudar. Pero volvamos entonces al tenor de la pregunta. Eso es realmente un secreto a voces. ¿Quiénes manejan la documentación? Hombre, Recursos Humanos, la UASI, el mismo sindicato que conoce, el sindicato hoy canta y dice, mira, aquí hay tal cosa. Lo que ha faltado es que digan, mira, aquí traigo estos papeles de fulano, sutano, mengano y perengano. Por eso es que está cateando la fiscalía, llevándose computadora, llevándose documentos y en el caso personal, debo decirlo, llegaron a la oficina del jefe de fracción. Nosotros nos hemos quedado esperando. Vamos a estar hasta ahí hoy por la tarde o mañana para que cuando ellos lleguen, mira, aquí está la documentación, aquí está la información. Lastimosamente llegaba equivocado el requerimiento por parte del señor juez. Indicaba que buscaban las oficinas del Partido de Conciliación Nacional. Y eso está desaparecido. Se les dijo incluso, y si quieren quedarse así como está el requerimiento, quédense, aquí no hay ningún problema. El que nada debe, nada teme, como dice el refrán popular, y al que sea que le apliquen la ley. Leonardo, pero ¿dónde está la raíz de esta situación, de este problema que hoy nos ocupa? Y que, como decía Raúl, genera, digamos, una cantidad inmensa de comentarios y de reacciones entre la gente, entre los políticos, entre todo el mundo que, digamos, que está pendiente de esto que está pasando en la Asamblea. Bueno, es por este tipo de situaciones que la población salvadoreña está harta, y esa es la palabra correcta, de los políticos a nivel general. Y bueno, el diputado es quizás la figura más rechazada, sin embargo, no es el único político. Hay funcionarios políticos, hay funcionarios electos, otros por designación, pero políticos. Al fin, en diferentes instituciones del gobierno que han realizado estas prácticas, es un secreto a voces, como tú lo decías, y no cuesta creer que esto pueda ser una realidad. Sin embargo, ¿quiénes han sido históricamente los encargados de poder hacer esta investigación? No podemos culpar a recursos humanos de la Asamblea Legislativa, porque al final los jefes de recursos humanos han obedecido siempre a las disposiciones de la Junta Directiva, manipulada por los partidos políticos, y que son quienes han tenido en algún momento quizás un acuerdo para no denunciarse unos a otros. Por supuesto que si un partido político está cayendo en esta práctica, lo menos que va a hacer es acusar al otro partido político. Ha sido la Fiscalía General de la República la que ha omitido la investigación de estos hechos durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que motiva esta investigación en este momento? Lo cual aplaudo, celebro, yo he denunciado este tipo de situaciones durante mucho tiempo, y en su momento, cuando yo lo denuncié, esto no tuvo ningún valor. Ahora que lo denuncia el gobierno de la República y sindicatos, y después de un momento electoral, casualmente, se da esta investigación, habría que ver cuál es la responsabilidad de los funcionarios de la Corte de Cuentas. Habría que determinar también si existe o no responsabilidad, porque estamos hablando de omisión en la acción. La Corte de Cuentas, una institución que tiene las facultades para auditar a la Asamblea Legislativa. El presidente de la Corte de Cuentas, Leonardo, decía ayer que él está dispuesto a colaborar, decía, porque realmente decía que ellos lo que pueden hacer es dar la asistencia técnica con la información, en este caso a la Fiscalía, que es la que está llevando la investigación. Pero, ¿se puede validar, digamos, este tipo de declaración del presidente de la Corte de Cuentas, considerando, digamos, que son el ente contralor del Estado y que tendría que haber estado, digamos, alerta de esta situación o le correspondía a ellos? A ver, para poner un ejemplo, si hay un accidente en la vía pública y hay un lesionado y hay un grupo de personas alrededor de ese lesionado, de repente a la media hora sale un doctor y le dice, mire, yo estoy dispuesto a colaborar, pero el lesionado tenía media hora de estar ahí y también el grupo de personas del doctor, creo que eso es absurdo, decir que se está dispuesto a colaborar cuando se está viendo el problema, cuando es evidente, cuando hay ya secretos a voces, denuncias. La misma Corte de Cuentas, sin que existan en algún momento denuncias, tiene toda la facultad para poder auditar y lo hace frecuentemente en diferentes instituciones de gobierno, sobre todo en las alcaldías, por ejemplo, y no tiene que haber una denuncia para ello, se trata de cuidar los recursos del pueblo salvadoreño y es por eso que siempre se denominó a la Corte de Cuentas como la tapadera de corrupción y en este caso estamos viendo que hasta la hora que viene la Fiscalía a investigar, que también viene tarde, viene la Corte de Cuentas, pero bueno, no quiero arremeter contra las instituciones, quiero celebrar que esté sucediendo esto, lamentar que sea tarde, en mi caso pues allanaron hace dos días mi oficina, en algún momento me incomodé, pero dije yo, bueno, creo que es importante y que es parejo con todo. Pero hay puntos importantes, Leonardo, Leonardo Raúl, hay puntos importantes en esta situación. Primero, una de las preguntas es por qué el sindicato habla hoy y no habló antes, considerando de que ellos también en determinado momento, cuando consideraban que algo era irregular, pues salían y protestaban. ¿Se acuerdan ustedes con el tema de los seguros? El sindicato habló en determinado momento y dijo no estamos de acuerdo en que quiten el seguro, pero ahora con el tema de las plazas fantasma, uno se pregunta por qué lo hacen hasta hoy y no lo hicieron antes. Igual uno se pregunta por qué la fiscalía actúa hoy y no lo hicieron cuando ya se había dicho y cuando ya se había mencionado que este era un problema que estaba pasando en la Asamblea Legislativa. Raúl. Bueno, interesante, Manuelito, su pregunta, que me da pie para que los ciudadanos hagan una comparación, si nos están viendo, que de luego son miles los que sintonizan este programa, una pequeña comparación nada más. Y póngale coco, como dice don Dagoberto Gutiérrez, recuerdan ustedes que hace unos cuatro o cinco meses llegó la Corte de Cuentos de la República a un ministerio y quien impidió la entrada al ministerio fue un oficial con varios agentes de la policía. Miren qué diferente, ¿verdad? ¿O ya se nos olvidó en la memoria? Bueno, yo tengo memoria de pollo, a mí se me olvidan muy rápido las cosas, vean. Pero ahorita se me acaba de ocurrir por un chat que me han enviado. Entonces, ¿cómo esa diferencia marca lo que es la Asamblea? Si a la Asamblea entra solo el que no quiere, perdone, puertas abiertas. A mí me alegra, ahora, insisto, no hay mayor cosa que a usted lo registren, qué se lleva, qué trajo y qué no tiene o qué es lo que aquí deja. Eso en lo personal. Muy bien lo que dice en el tema del sindicato. Perdón, ellos... Perdón, ellos sabían o conocen. Hombre, miren, aquí está el nombre. Yo hasta hoy no he visto el nombre de una persona que diga, mire, aquí está el listado. Muy bien, dice Bonilla. La Junta Directiva autoriza. Y mire cómo son los cambios. Cuando entra el doctor Quijano, porque yo por estos tres años sí respondo, por los demás no me interesa, aunque hay antecedentes graves y hay delincuentes huyendo de la justicia salvadoreña por haber cometido el peculado en la Asamblea Legislativa siendo funcionarios de la Asamblea. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Recursos humanos reciben instrucciones de la Junta Directiva. Cuando el doctor Quijano llega destituye a 300 trabajadores de diferentes estructuras y se amparan en la Corte Suprema de Justicia. Cuando entra nuestro presidente Mario Ponce, la Corte ordena que sean restituidos. Viene y dice después ya con el correr de los días Mario Ponce, hombre, miren, los que no hacen nada y se quieren ir y se quieren acoger al decreto para que cobren su tiempo y se vayan de acuerdo a la ley, ahí se le vino la casa encima. Pero esos son procedimientos de ley. Ahora, ¿qué es lo que dice? Mire, no se le va a pagar a los empleados de la Asamblea por todo el escándalo de ladrones que ahí se encuentran. Es decir, aventar el atarrayazo no es correcto, pero traía cuenta los dos hechos para que la sociedad juzgue en qué país estamos y hacia qué país nos vamos. Pero, ¿por qué hoy Raúl en el tema de la Fiscalía y el Sindicato? Si ellos sabían ¿por qué no lo dijeron antes? Porque se supone que el Sindicato digamos está enterado de todo lo que se mueve en la Asamblea. De hecho, tiene un buen número de afiliados. Imagino que había un montón de gente también que no estaba afiliada porque estaba digamos en esta situación de cobrar y no asistir a trabajar. Es que eso es saludable la pregunta, Manuelito. Y Dios quiera, sea saludable la conclusión del mismo. ¿Qué encontramos con la Fiscalía en el pasado reciente? Bueno, usted tiene en el otro caso y soy amigo de hacer comparaciones con ejemplos claros el tema de las mascarillas que vendió un diputado con su empresa. ¿En qué ha parado la investigación? Y ahí está un solo casito que pasó con la cuestión de la compra de las famosas botas. Y no estoy justificando lo que pasa en la Asamblea. Estoy poniendo ejemplos las líneas paralelas de dos órganos del Estado y es que habrá que seguir escarbando y ¿por qué no? Pues la libertad de información tenemos que protegerla partiendo de estos casos. Alguien me decía mire y ha habido funcionarios de la Asamblea que son acusados de robo o de peculado o de haber agarrado el patrimonio. allá no está huyendo uno y amparado y asilado en México. Y eso no lo ha mandado Raúl Beltrán o Leonardo Bonilla para que se vaya huyendo. Salió huyendo producto de las investigaciones. Es decir, esos son ejemplos que el ciudadano debe ver, debe aquilatar y debe comparar. Lo que pasa es que la sociedad misma sigue siendo bombardeada y la gente aceptando que lo que dice san celular es santa palabra. Leonardo, ¿qué piensan ustedes cuando el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya aparece ayer y da declaraciones y decía de que van a analizar el tema del pago de salarios a los empleados legislativos porque decía que ellos no quieren ser cómplices de pagarle a gente que está cobrando y que no está laburando? De acuerdo, si el ministro tiene un detalle exacto ya anticipado sin esperar las investigaciones de la fiscalía de quienes son las personas que cobran un salario sin trabajar, excelente, que lo haga y habrá que ver el tema de la legalidad, ¿verdad? si sin tener una orden judicial si sin tener una investigación que determine realmente si hay alguien que cobra sin trabajar puede dejar de pagar el salario? Uno. Dos. Si lo hace de forma general va a haber una afectación del 100% de empleados si lo hace con los empleados de fracción incluyendo los que van a trabajar porque en la asamblea legislativa están los empleados institucionales y están los empleados por fracción. No sé cómo lo va a dividir. Ya existió esa polémica sobre no quererle pagar en teoría a los diputados que son sólo 84 del resto de empleados de la asamblea legislativa y en afán de perjudicar a los diputados se llevaron de paso a los empleados y pidieron que la misma asamblea legislativa cometiera la ilegalidad de firmar la separación de planillas. ¿Cómo ahora va a separar las planillas de los institucionales de los de fracción? ¿Y cómo va a dejar sin el pago? Que lo puede hacer por supuesto y estará sujeto a una denuncia por actos arbitrales después de que abandone el cargo este funcionario y cualquier otro porque este tipo de situaciones serían totalmente ilegales totalmente arbitrarias porque probablemente hayan 200 300 personas que cobran sin trabajar pero hayan mil que si lo hacen de forma responsable que tienen cuotas de sus casas que tienen hijos que alimentar y que son prestamos bancarios pero que son personas que trabajan día a día yo veo empleados de asamblea legislativa que tienen un trabajo muy muy duro y un salario promedio mientras hay empleados que tal vez su trabajo o no es muy duro o habrá que ver este tema de las plazas fantasmas yo recibí una denuncia puntual sobre el tema de las plazas fantasmas hace más de dos años llegaron personas de la departamental de Santa Ana buscando mejoras salariales que tenían 10 15 años de trabajar y sus salarios eran bajos y me decían mire hay personas ahí que no llegan a trabajar y yo les pedí que me dieran un informe de los números de expedientes de estas personas para elevar esa denuncia y para también ver de qué manera se les ayudaba a ellos temor a perder sus empleos no llevaron esa lista pero es un tema que no se desconoce pero porque hasta hoy preguntas tú esto me parece un tema político más que un tema de justicia espero y aplaudo aplaudo que se esté dando la investigación espero que hayan resultados pero no por ello voy a decir que deja de ser un tema político cuando no fui el único que denunció esta situación cuando la asamblea legislativa no es la única institución en la que hay plazas fantasmas también se denunciaba Rolando Castro cuando fue jefe de jardines en la alcaldía de San Salvador de proteger una gran cantidad de plazas fantasmas que incluso entiendo fueron del conocimiento también en la administración del presidente Nayib Bukele y no se ha dicho nada por parte de la corte de cuentas acerca de la alcaldía de San Salvador u otras en el tema de plazas fantasmas y de estos funcionarios de gobierno o de otras instituciones la corte suprema de justicia por ejemplo el tema del nepotismo salió a la luz nombres particulares de familiares de diputados y hasta ahora no sabemos cuál ha sido el reparo del tribunal de ética gubernamental que en todo caso fuera condenatorio es simplemente una multa que en muchos casos sale mejor pagarla porque en el mes gana más el empleado contratado por nepotismo de lo que puede valer la multa por ejemplo hay elementos importantes cuando ustedes decían hay empleados que son institucionales es decir que son de la planilla de la asamblea y hay empleados que son de fracción estos son los empleados imagino que cada diputado contrata como soporte para el trabajo que va a hacer está ahí digamos uno de los puntos de los puntos focales de lo que estamos hablando del tema de las plazas fantasmas el hecho de la discrecionalidad con la que cada diputado puede contratar al equipo de soporte con el que trabaja Raúl bueno ahí depende de la conducta perdón depende de la conducta de cada legislador yo no puedo responder por Leonardo por Juan José Martel por Carlos Reyes por don Chafi Jandal respondo por mis actos y es precisamente donde debe estar centrado el trabajo de la fiscalía o de la corte de cuentas nosotros ahí los estamos esperando es decir venga personal aquí están las personas contratadas que hacen esto 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 y esto que el fin de semana nos hemos ido todos juntos a trabajar en servicio comunitario ah pero es que eso es me decía un amigo de un partido político me decía es que ese es clientelismo político si le digo pero cuando yo llevo la bolsa de arroz con frijoles y azúcar que vale 4 pesos que me la daban fiada en un supermercado en Santa Tecla es mi esfuerzo diferente es que me clave una caja con 50 libras en la espalda y la dejar a un cantón es decir si vamos a hablar del clientelismo político del trabajo hombre pregunto y siempre lo pongo como ejemplo a los compañeros de comunicaciones Fran por ejemplo que está aquí que sale a las 5 de la mañana para estar a tiempo en el canal y terminamos cada día a las 8 o 9 de la noche este hombre merece viáticos o merece horas extras podría hacerse pero no es correcto no es justo hay una asistencia de la asamblea en materia de otorgamiento de las finanzas para cada diputado y allá el que haya aplicado bien o mal esos recursos y haya tenido ahí maracobra pero Raúl cuando hablamos de eso digamos de la discrecionalidad con que cada diputado contrata a su personal es ahí donde donde han surgido historias que ustedes no sé si las habrán escuchado en la asamblea historias de terror exactamente gente que tenía por ejemplo a su personal doméstico en la planilla de la asamblea legislativa y le pagaba precisamente de los fondos que le daban para contratar a su personal de soporte gente que tenía trabajando a gente digamos a empleados en fincas y le pagaba de la planilla de lo que le daban para contratar su planilla legislativa esta es una cosa que se ha dicho en la asamblea y que obviamente cría fama y échate a dormir como usted mismo a veces lo ha dicho Raúl totalmente de acuerdo Manolito y tal vez nos quedamos cortos en esa apreciación hay gente que los PPI los ha ocupado para que le vayan a cuidar sus propiedades ahí tenemos ojalá aparezca ojalá aparezca la información de una ilustre diputada que contrató dos técnicos para fútbol de sus hijos ojalá aparezca si esto es transparente miren que bendición que el pueblo conozca y que se ufanan diciendo los mismos de siempre el tema de las mascarillas ojalá aparezcan todos estos hechos de gente incluso mire Manuelito hay casos de diputados que llegaron al no menos despreciable récord de no asistir a 100 sesiones plenarias durante los tres años si hombre pero se rasca las vestiduras y mas parecen nietos de la madre Teresa de Calcuta es eso correcto la respuesta es no ah pero todos los dipurratas son responsables santa palabra verdad y ahí nos vamos todos claro yo tampoco soy monaguillo del santo papa verdad pero también hay que poner las cosas claras insisto esto es saludable y que los medios todos los medios de comunicación no despeguen en el grito ni en la asamblea ni en el ejecutivo ni en la corte suprema de justicia porque ese es un punto importante Raúl lo que usted lo que usted está mencionando porque este podría ser un punto y aparte en el tema de las plazas no solo en un órgano como la asamblea legislativa en el órgano judicial hay historias de venta de plazas que ya se investigaron y que hay antecedentes ahí desde que nunca digamos llegaron a ser más profundas pero se mencionó en determinado momento que en el órgano judicial se vendían las plazas que se ofrecían en este caso a personal de soporte y que había digamos corrupción en el manejo de las plazas en un órgano como el judicial donde decían que son las plazas mejor pagadas del estado salvadoreño y que por ende por todo el mundo peleaba por ellos ya pues el ejecutivo no se ha quedado atrás si revisamos la historia y revisamos todo lo que ha estado pasando vamos a encontrar seguramente algo que tiene que ver con esto cuando asumieron algunos gobiernos decían miren encontramos X cantidad de plazas fantasmas en el centro nacional de registro en X institución y seguramente que si se busca se va a encontrar podría ser este un punto y aparte para las investigaciones sobre plazas fantasmas ya no digamos en un órgano de estado sino en el estado salvadoreño Leonardo antes de contestar eso sobre si podría ser un punto de partida tú hablabas de la discreción que tienen los diputados claro para bien o para mal en muchos casos no es la discreción del diputado en particular sino la del jefe de fracción en el caso de arena por ejemplo es el jefe de fracción quien firma las contrataciones y no debería de ser así los partidos políticos según la constitución son un medio para llegar al poder no son instituciones gubernamentales no es el jefe de un partido político el que tiene que definir las contrataciones los diputados ya son independientes y tienen derechos a nivel individual y deberían tener esa discreción y responder por esa decisión de si contratan pero esto Leonardo de que Carlos Reyes firme las contrataciones es decisión del partido o es parte del reglamento de la asamblea es decisión del partido el reglamento habla de coordinadores de fracción no puede existir la figura de un jefe de fracción porque contraviene el artículo 125 y otros de la constitución que hablan de la independencia de un diputado y al hablar de un jefe de fracción entonces se está mermando la independencia y en el caso usted ponía el caso de arena porque los mismos diputados de arena han denunciado que a ellos de los 12 mil dólares que en el protocolo entendimiento eso no lo dice la ley en el protocolo entendimiento acordaron que se le diera cada diputado para contratación de personal y que eso no se ha respetado que hay diputados que tienen mucho más siendo diputados de llanura incluso arena les quita la mitad el partido y contratan a discreción del partido a personal de ese restante 6 mil dólares y le dejan la mitad en algunos casos al caso del diputado José Andrés me comentaba que a él se le habían dejado la mitad del presupuesto pero si vas a hacer cuentas el partido político arena tiene una cantidad de empleados por fracción y a cada diputado le corresponden proporcionalmente aunque algunos te digan mire yo solo he contratado a dos pero su presupuesto si está siendo ejecutado y esa discreción es la que se ha dado en esta y en otras instituciones que pueden servir de punto de partida para investigación de la fiscalía y espero que no sea esta investigación puntualmente solo por plazas fantasmas si amarrado va el tema del nepotismo no importa que un empleado llegue a trabajar si es familiar de un funcionario público no estoy hablando solo de diputados porque puede estar el hijo o el hermano o la esposa de un funcionario de otra institución ahí que haya sido producto de un acuerdo o un arreglo entre funcionarios en detrimento del derecho de aquellos salvadoreños que todos los días salen a dejar su currículum a las empresas que están capacitados y habilitados para poder buscar buenos cargos pero que una persona por solo ser familiar de un funcionario lo tiene así es que la fiscalía también debería de amarrar este tema al mismo tiempo vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero les invitamos a que sigan con nosotros tenemos más preguntas para Raúl Beltrán Bonilla y para Leonardo Bonilla que nos acompañan aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM volvemos enseguida agradecemos que usted se informe con Hechos AM esta mañana en el espacio de la entrevista estamos conversando con Raúl Beltrán Bonilla diputado por concertación nacional y con Leonardo Bonilla el diputado no partidario sobre un tema que ha acaparado mucha atención y sobre el que se ha escrito pues una cantidad de artículos y de reacciones a lo largo de estas últimas semanas hablamos del escándalo de plazas fantasmas en la asamblea legislativa el sindicato de la asamblea ha puesto una señal de alerta y a esto han venido sumando otra serie de elementos como por ejemplo el hecho de que se haya allanado las oficinas de recursos humanos y de la administración y financiera de la asamblea llama mucho la atención lo que ha estado ocurriendo con el personal de la fiscalía moviéndose por los pasillos legislativos en esos últimos días también han allanado oficinas de partidos políticos y sobre el tema se han pronunciado los personeros de la corte de cuentas de la república e incluso el ministro de hacienda alejandro celaya tomaba parte ayer de todo el tema y decía que se va a analizar si se paga o no la planilla legislativa por considerar esta situación que está bajo investigación aunque leonardo decía que eso no le corresponde a él tomar esa decisión ya de inmediato porque no hay todavía una conclusión de todo el proceso que se está siguiendo para darle seguimiento al tema de las plazas Raúl Leonardo como decíamos hay mucha tela que cortar en este tema de las plazas fantasmas pero cuál es el golpe a nivel de credibilidad que se le pega a la asamblea legislativa con esta situación cómo sale en este caso la legislatura 2018-2021 con este tema que prácticamente les estalla en las manos aunque decíamos eso no es nuevo pero es a esta legislatura a la que el tema pues le explotó en las manos Raúl bueno con mucho gusto creo que aquí seguirá siempre siendo la individualidad del trabajo o de la persona hay un atarrayazo que viene sobre la asamblea bueno es el único periodo que yo he hecho por el que respondo pero que comenzó desde el primero de junio del 2018 es decir la asamblea fue el coto de casa fue el blanco de siempre y que con la conducta de uno dos o tres ahí no fuimos en el atarrayazo todos gracias a Dios como dicen Dios sabe juzga y en el momento mismo te da la absolución o te da la condena partiendo de esa filosofía que es lo que tenemos una imagen de incredulidad pero no se aplaude el trabajo no se aplauden las decisiones de la asamblea o del colegiado de los 84 cuando votamos todos si es que estamos todos en una sesión plenaria como decía hace un momento pero lo importante es que muchos nos vamos con la frente en alto así nos vamos con la frente en alto que la historia nos juzgue pero que nos juzgue realmente con objetividad que como decía Manuelito hace un momento mire esto es historia vieja claro si es historia vieja como los gobiernos el ejecutivo ya no se diga el judicial los gobiernos muchos presidentes se fueron cargados no de 5 centavos ni de 3 reales ni de plaza fantasma se fueron con millones de dólares y la historia reciente nos lo demuestra es decir cuando tenemos todo eso hombre muchos vemos la paja en el ojo pero no vemos la viga que llevamos por eso yo digo si la institucionalidad funciona si hay una corte de cuentas que tenga mandíbulas de pitbull y dientes de tiburón las cosas van a funcionar esa es una rica y linda oportunidad para entrarle le pregunto tiene esa mandíbula tiene ese colmillo la actual corte de cuentas no ninguna estructura unos lo tienen para mal y otros para mal también entonces aquí lo que se trata es de ajustar que existe una conciencia pero vamos a ver una conciencia de los políticos de la A hasta la Z la respuesta que doy es no no hay conciencia y partiendo de esa conciencia se construye con trabajo con servicio sin odio sin bandera sino pensando en el ciudadano y esto repito es un buen mensaje pero que nos lleva por mal camino como a unos si y a otros no esa es la pregunta del millón o todos hijos o todos entenados o todos en la cama o todos en el suelo en materia de administración de justicia pero que el político sea responsable en el acto mismo que juzga que condena o que pone en la palestra Leonardo la misma pregunta para usted en el sentido de cuál es el golpe que le da a la credibilidad de la asamblea el hecho de que surja hoy el escándalo de las plazas fantasmas cuando una legislatura está a punto de terminar hablamos del 30 de abril que termina el periodo de trabajo de ustedes que comenzó en 2018 se prolongó hasta 2021 y les estalla este tema de las plazas fantasmas bueno yo no creo que esto empeore la imagen que ya se tiene de la asamblea legislativa definitivamente la imagen de la asamblea legislativa por el comportamiento histórico de diferentes partidos políticos ha estado en toda la de juicios ya para la población el tema de la asamblea legislativa los diputados es un tema muy cuestionado creo que esta es una raya más al tigre para la población es decir cosas que ya no sorprenden sin embargo que al final se termina aplaudiendo esto no daña más la imagen si la imagen de la asamblea ya está dañada y el tema de las plazas fantasmas la población lo ha conocido perfectamente el impacto que puede tener cual es de estas de las acciones que puedan ser arbitrarias tú vas a una colonia y resulta que hay delincuentes unos cuantos delincuentes unos cuantos pandilleros pero no puedes individualizar y llevas a la policía y decir bueno entonces capturen a todos tal vez eran 10 pandilleros los que estaban en esa comunidad pero capturenlos a todos porque pues no sabemos y mientras se realizan las investigaciones que queden capturados lo mismo se va a hacer por supuesto y lo mismo se va a hacer en la asamblea legislativa dice el diputado Bonilla Beltrán Bonilla ahí voy a diferir quizás muchos salgamos con la frente en alto yo no sé si seamos pocos diputados no sé si seamos pocos los que salgamos con la frente en alto probablemente si haya una mayoría pero habría que determinar cuál es esa mayoría de diputados con nombre y apellido y con pruebas que han cometido este tipo de actos y no señalar de forma generalizada no puedes castigar a justos por pecadores y aquí no hablo de los diputados aquí hablo de las declaraciones del ministro de Hacienda que dice que no les va a pagar a los empleados de las planillas de los partidos políticos bueno actos arbitrarios que se estarían dando creo que esto ya demuestra por la pregunta que tú hacías al inicio de porque hasta hoy demuestra que esto es un revanchismo político hay que actuar conforme al tema de las plazas fantasma con objetividad cumplimiento de la ley y que hayan castigados por el tema pero tomarlo a nivel político creo que no es bueno ni siquiera para la población salvadoreña porque esto no va en contra necesariamente de la corrupción sino que también ya en un enfrentamiento político que va a desgastar al país aunque creo que lo que se ha valorado para el hecho de estas investigaciones de esta manera y en este tiempo es que Nuevas Ideas ahora tiene mayoría así es que la oposición básicamente se vuelve irrelevante y no temen a ese enfrentamiento político en el futuro porque básicamente no lo van a tener uno de los puntos durante el tema de la campaña fue el hecho de hacer una auditoría en la asamblea ese es el momento indicado para hacer esa auditoría esa auditoría que sacara a la luz todo el manejo que se hace del presupuesto de 58.3 millones si comparamos el presupuesto legislativo con el resto del presupuesto general de la nación y la distribución que se hace entre las diferentes instituciones la asamblea tiene todavía un presupuesto bajo si lo comparamos con el órgano judicial por ejemplo el presupuesto del órgano judicial es el 6% del presupuesto general en este caso ¿cómo toman ustedes el hecho de la auditoría y ahora que se ve esta situación es el momento propicio para hacer una auditoría Raúl bueno hay una canción que me gusta que dice que el tiempo será testigo de que yo no me equivoco y Dios quiera por la nueva legislación que viene el primero de mayo se enteren cuál ha sido el manejo y cuál es el manejo que se tiene del presupuesto y no es porque defiendan los tres años en los que yo he estado ahí que me he dado cuenta estando realmente en las entrañas del monstruo por ejemplo el nivel de austeridad se maneja el presupuesto del 2019 el mismo el 2020 y el mismo el 2021 contrario a Sensum la corte mantiene el 6% el ejecutivo subió de 5400 a 6000 y hoy a 6700 740 millones es decir ha habido un crecimiento claro hay que atender la pandemia hay que ver el asistencialismo los paquetes de comida los 300 dólares tantas cosas alrededor de una actividad de un órgano del estado en lo que yo no tengo por qué meterme pero si observar cuando regrese realmente a mi profesión Dios mediante el primero de mayo que es lo que sucede entonces con esto la acción mediática yo soy un fiel defensor hasta los últimos días de mi vida de la acción de los medios de comunicación sin ver tendencias participación oposición política ayer me preguntaba una compañera periodista y me dice y usted fíjese que dice la fiscalía fíjese que dice la fiscalía que han encontrado facturas por gastos de 50 mil dólares por la compra de aguardiente no me imagino que es el pachón tradicional va no tiene que ser whisky de la mejor clase con 50 mil que encontraron compra de boquitas de semillitas bueno le digo y de que periodo es dígame de que periodo no es que son lo que dicen que la fiscalía ha dicho que hombre es cierto en el pasado reciente había cuando nosotros llegamos en la toma de posesión no hubo ni horchata ni pan con chumpe solo la muy juramentación y ahí nos vemos es decir entramos en ese nivel de austeridad y hemos terminado en ese nivel de austeridad me hacía un compañero trabajador mire usted ha dicho me dijo que hay que quitar el bono sí señor le dije por lo menos a los diputados hay que arrancar el bono y usted que hizo yo lo recibí y lo regalé ahí están las fotografías están los videos y las comunidades donde pueden ir a preguntar pero esa fue mi posición esa fue mi decisión entonces no tengo por qué guardarlo o decir lo que no entonces mire quítenle el bono a los diputados yo ahí les dejo ese ejemplo quítense los guaruras los cuatro guaruras ahí se los dejo es decir si nosotros manejamos con austeridad porque no tiene otro camino el estado yo no quisiera estar en los zapatos del señor presidente si este país hay que seguir pidiendo prestado afuera prestado prestado y prestado porque no hay recursos salvo que le hagamos caso al fondo monetario al banco mundial clave en el IVA clave en la renta pongan el impuesto predial suban la gasolina es decir no hay otro camino porque aquí el maná no baja del cielo eso es fundamental insisto yo no quisiera estar en los zapatos del señor presidente con un país quebrado económicamente es que hay que traer a los ladrones pues traigámoslo es que fíjate que solo le decomisamos la casa y con decomisarle la casa no recuperamos los 200 millones o los 70 millones es decir pero tampoco por eso es que nos vamos con la satisfacción no sé si Leonardo firmó una pieza para reformar la constitución en el hecho de que los delitos contra el estado no prescriban nunca si nosotros en estos tres años protegido por el artículo 125 de la constitución nos da blindaje hombres señores a partir del 1 de mayo júzguenos y aplíquenos la ley perdónenme si no tenemos un país así nos vamos a seguir dando paja si no tenemos un ejército y una policía que garantice y un sistema de justicia que garantice pero también hay aberraciones jurídicas que deben cambiar ya les voy a contar una de lo que tengo conocimiento y se trata del asesinato del ingeniero Ramón Curi para que tengan idea de cómo se tuerce la justicia y cómo inocentes pueden ir a parar a la cárcel sin ninguna vinculación si hablamos de la cantidad de empleados en la asamblea legislativa alguien me decía son 2.507 los que tiene actualmente contratados y hacíamos una comparación en el momento que conversábamos con él que era diputado por cierto también y decía de cómo ha venido creciendo la cantidad de gente que se ha ido incorporando a la asamblea en los últimos años cómo ven ustedes este fenómeno de crecimiento de la planilla y si esto refleja el problema que se está siendo investigado actualmente 2.507 personas trabajando en un órgano de estado como la asamblea legislativa Leonardo bueno antes de decir diputado Bonilla yo fui el que presentó la iniciativa de no prescripción de los delitos de corrupción por supuesto que la firmé entiendo que también usted la firmó espero que esa ya no se va a conocer en esta legislatura perdón por el paréntesis y esperamos que la nueva legislatura la retome veamos realmente cuál es la disposición de esa nueva correlación y de esa gran mayoría aplastante que va a tener a favor el gobierno sobre el tema de la prescripción de los delitos de corrupción sobre el tema de la cantidad de empleados que tiene la asamblea legislativa bueno yo hice una propuesta para reducir el número de diputados que no está archivada está durmiendo el sueño de los justos habrá que ver la nueva correlación también cuál es la voluntad sobre este tema que lo van a tener en la mesa en la comisión de asuntos electorales porque no está archivado y esta propuesta hablaba de una serie de situaciones y tenía mucho que ver también sobre el tema de la austeridad 84 diputados con una cantidad de empleados exorbitante y digo exorbitante porque son más de los que realmente se requieren para la actividad legislativa a menos diputados menos planilla por supuesto la asamblea legislativa entiendo yo si no me equivoco que hace alrededor de 20 años estamos hablando por el año 2000 tenía menos de 800 empleados hace como 25 años tenía si no me equivoco alrededor de 400 empleados y ha funcionado la asamblea legislativa cuál es el objetivo por el que ahora se ha incrementado el número de empleados lo dije también en su momento es una forma de pagar favores políticos llega un candidato pide colaboración en la campaña no tiene para pagar la campaña o no quiere sacar de su bolsa para pagar en la campaña los activistas le dicen mira si quedo te voy a contratar en la asamblea legislativa y ahí está que quizás muchos activistas son contratados para pagar favores y sin llegar a trabajar por lo menos tal vez algunos alguna labor ejercen pero no llegar a trabajar y engrosar las filas de los empleados de la asamblea legislativa creo que es lo que va en detrimento de la población salvadoreña por el tema de los recursos y también la desigualdad en el acceso a empleos creo que este es el punto de partida que si es el momento pues yo creería que no pero al final se está haciendo que sea el punto de partida para reestructurar la asamblea legislativa esto en conjunto con la nueva correlación que tendrá la junta directiva en la cual entiendo yo que nuevas ideas podrá tener una amplia representación en junta directiva que espero también se reduzca a 5 presenté esa propuesta para que se reduzca a 5 y desde ahí reestructurar el tema de las contrataciones y pues si se tiene que dar esta propuesta que estaba de retiro voluntario que estaba haciendo el presidente Mario Ponce producto que de la sala ordenó el reinstalo pues bueno habría que buscar esos mecanismos pero que estas situaciones ya no se den que la asamblea legislativa empiece a cambiar el rostro si esto esta nueva correlación es congruente con todas las denuncias que está haciendo y se van a comportar tal y como están diciendo debe comportarse un funcionario público creo que esperamos una asamblea legislativa totalmente diferente honesta transparente y en función de los derechos de la ciudadanía al menos eso es lo que se prevé y esperamos que así sea que todos lleguen de blanco o de celeste no importa pero que se porten bien Raúl que piensa usted del crecimiento de la cantidad de plazas en la asamblea se convirtió la asamblea en esa fábrica de empleos de la que se habló en determinado momento en El Salvador yo creería que no en demasía porque el crecimiento de los órganos del estado viene ocurriendo que 10, 15, 20 años recordemos que el célebre prófugo de Nicaragua inyectó 45 mil nuevas plazas al ejecutivo que ahí están ahí están las 45 mil plazas a lo que se tenía en la planilla bueno hay datos del Banco Mundial que de cada dólar se ocupa cerca de 80 centavos para pagar burocracia en los tres órganos del estado ¿quién los hizo crecer? cada responsable que llegó o al ejecutivo o al legislativo o al judicial ¿de cuántas nuevas plazas se estará inyectada la nueva administración? fíjese que casualmente la asamblea legislativa tiene a todos sus empleados en el portal de transparencia ahí están y la asamblea legislativa no ordenó cerrar el portal de transparencia otras estructuras si cerraron están todos los empleados de la planilla y los empleados contratados por cada fracción pues yo creería que si por lo menos lo que he revisado ahí están todos que entre todos esos aparezca Juan Pablo Escedro que no llega a trabajar pero que cobra ahí tiene que estar y que función hace por eso es que le decía Leonardo y yo estoy satisfecho miren vengan a catear las oficinas llega la policía llega la fiscalía que venimos a hacer una diligencia bueno voy a revelarles el caso de nuestro partido el señor jefe de fracción el coronel Almendariz no estaba en la oficina había salido a hacer una diligencia entonces ¿cuál es el procedimiento? llegan el que está dentro no puede salir y el que está afuera no puede entrar ese es el procedimiento que hace la fiscalía y la policía con la orden judicial fabuloso cuando hablé por teléfono con el coronel le digo coronel aquí está la fiscalía y está la policía allanando su oficina ok perfecto pregúntele a los señores que están en la oficina si quieren que les dé la clave de mi computadora y juro que es la verdad no estoy mintiendo me dijo la señorita fiscal que andaba ahí no me dijo no es necesario me dijo vamos a venir otro día ya por lo que les he contado que no era PCN partido de conciliación sino que es concertación entonces en ese tirijala que es legal pues ellos abandonaron ya tipo 8 o 9 en la oficina pero ese fue y juro que es la verdad lo que ahí ocurrió quiere la llave de la computadora con mucho gusto quieren las computadoras de la oficina aquí están llévenlas es decir tiene uno que colaborar si quiere salir con la frente en alta entonces vuelvo repito la asamblea jamás nunca cerró y yo sería el primero en protestar su portal de transparencia vaya a ver en otras estructuras que es lo que ha pasado ya ni la prensa puede entrar pero como el pueblo así es feliz hombre que siga chongengueando yo dichoso les aplaudo no hay ningún problema pero hay que ver el país con ojos de crítica con ojos de justicia de administración y de transparencia estamos llegando al final de una legislatura que le ha tocado que le llueva sobre mojado los tres años de la 2018 a 2021 se ha caracterizado por mucha crítica a la asamblea ¿cómo consideran o cómo evalúan ustedes este este periodo de trabajo Leonardo considerando que ya el 30 de abril finaliza su periodo y comienza un nuevo periodo en la asamblea legislativa y se escribe una nueva historia en cuanto a la correlación de fuerzas en ese órgano de estado mira el que yo sea diputado y justamente en esta legislatura no necesariamente implica que yo vaya a defender a la legislatura y me estás preguntando realmente cómo considero el trabajo y lo considero pésimo y lo que le está pasando a más que a la asamblea como institución a los diputados actualmente a nivel general pues son las consecuencias de las acciones que se han venido acumulando durante muchos años puedo hablar por mí puedo hablar por cómo considero mi trabajo durante los tres años y obviamente te voy a decir positivo están mis memorias de labores alojadas en mi página web he sido transparente lo que he hecho lo que no he hecho por qué he votado por qué no he votado pero ese es mi trabajo particular pero si me hablas del trabajo en general condenable bueno yo denuncié que la comisión de pensiones no se asionó durante cuatro jornadas en fila que no había voluntad para ver el tema pero que los diputados en la comisión se llenan la boca de discursos de media hora nunca se somete a votación nada y la gente no tiene lo que necesita la comisión de medio ambiente no aprobó una ley de agua la pandemia sirvió de excusa para no estudiar el tema hay comisiones bueno la comisión de legislación y puntos constitucionales en donde yo estoy no examinó el tema de la no prescripción de los delitos de corrupción cárcel por nepotismo entre otros entonces al final lo que se le está viniendo a esta asamblea legislativa a esta legislatura pues es lo que al final han merecido porque muchos de los diputados actuales también han estado en otras legislaturas y el que yo sea diputado no quiere decir que voy a defender a la institución bueno a la institución sí de hecho a los diputados ni a los partidos políticos en todo caso voy a defender lo que yo he hecho y voy a responder por lo que he hecho o lo que he dejado de hacer pero esperemos que todo esto que está sucediendo sirva te digo de punto de partida para una nueva forma de hacer política desde la asamblea legislativa muy bien Raúl bueno lo que ha pasado y como dice Leonardo cada quien debe responder no porque seamos un grupo colegiado sino que la conducta individual hace el trabajo colectivo muchos en la pandemia se perdieron desde marzo hasta noviembre se perdieron no aparecieron diputados que no aparecieron y lo dice muy bien la deuda que tenemos con medio ambiente y cambio climático yo pertenezco a esa comisión sí diferente por ejemplo que tenga que ponderar y lo hago siempre en público el tema de la comisión de salud la pandemia no nos detuvo no nos detuvo legislamos incluso que nadie podía cerrar ya por el poder que tuviese cerrar pueblos enteros legislamos eso en la propia pandemia ahí están las cámaras de video de la asistencia vayan a verlas hombre ahí van a encontrar quienes llegaron y quienes no llegaron a trabajar y me voy con la satisfacción y con el pesar al mismo tiempo es una mezcla de sentimientos como quiere el ciudadano como quiere el salvadoreño tradicional el trabajo legislativo desde que llegamos nos propusimos el tema por ejemplo de la comisión de juventud y deportes que pasó 5 meses sin sesionar desde octubre del año pasado hasta febrero de este año que legislamos en lo personal el tema de la ley de los deportes a no es que miraba el tran la santa fifa ya va a venir y que ahí viene el tigre y la cacaraqueada de siempre miren 3 años después que tenemos que tenemos en materia de deporte y de selección no tenemos nada pero así quiere la sociedad así la gente está feliz sigan por ese camino ahí al final de la lomita los esperan Leonardo Raúl gracias por estar aquí esta mañana y por venir a conversar con nosotros al cierre de la semana sobre este tema que seguramente va a continuar dando de que hablar y esperamos tenerlos nuevamente para que sigamos conversando sobre el trabajo legislativo y sobre los temas que quedan pendientes en la legislatura que está llegando ya casi a su cierre que tengan buen día Leonardo Raúl gracias por acompañarnos feliz fin de semana muchas gracias bueno un gusto también acompañarte a la orden vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más de Noticiero Hechos le vamos a tener reportes de los equipos que están monitoreando el tráfico también información de deportes con Carlos Artiga y del entretenimiento con Lorena Manjí Barcía con nosotros somos la red salvadoreña de medios y del entretenimiento 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 a la orden y de los equipos